...de personas participaron del tradicional charaje. A pesar de la emergencia sanitaria, los vecinos de diversas comunidades campesinas de las provincias de Canas no cumplieron los protocolos de bioseguridad y insiniendo bebidas alcohólicas. Esta tradicional actividad que consiste en el enfrentamiento entre dos comunidades para rendirle honor a la tierra, para obtener abundancia, se ha prolongado durante varias horas sin que nadie haga algo al respecto. Y estas imágenes...